¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el After Party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el After Party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum, girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you, pum pum, girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum, girl Tiene adrenalina en medio de la pista, venteame lo que sea I like you, pum pum, girl Ya vi que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan Debo hallarte, mami, ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vivete la película azotando mi gravity Dale y pone la regla, tienes que obedecer Mami no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum, girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you, pum pum, girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum, girl Tiene adrenalina en medio de la pista, venteame lo que sea I like you, pum pum, girl Tú tienes candela y yo tengo la vela Llama a 911, se está quemando la suela, me daña Cuando la faldita esa me la modela Mami, estás enferma, pero tu show no lo cancela Te llaman a ti, la regla de party Mota esa tunga, tiene ese party Tira tu paso, no, no, no pares Oh, dale, dale Somos bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que lancen Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum, girl Es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you, pum pum, girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum, girl Tiene adrenalina en medio de la pista, venteame lo que sea I like you, pum pum, girl Come with a nice young lady Intelligent, yeah, she just callin' Ari Every way me got me, never left for a tolly You say that me stoke me at the ram dance, man Ram it in a gansalina in a nishana You never know, say that me stoke me at the broom shop I take my nav, I lay it down flat and I want cardboard box You say that me yankee, I go reachin' a hip hop Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum, girl Es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you, pum pum, girl Con calma, you know, say that me stoke me at the glam I like you, pum pum, girl Take the madness, say that me stoke me, stop a girl down the lane I love you, pum pum, girl I like you, pum 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 Gracias.